Parte del Trabajo Comunal Universitario del Recinto de Grecia de la Universidad de Costa Rica visitó la sede Rodrigo Facio para contribuir con su campaña de donación de sangre Gota a Gota se salvan vidas. La actividad fue organizada en conjunto con el Banco Nacional de Sangre y las diferentes instancias universitarias y se llevó a cabo el viernes 30 de septiembre con un objetivo muy concreto. El objetivo del Trabajo Comunal Universitario, que en este caso es el proyecto interdisciplinario de atención para la salud es contribuir con el proceso de salud de enfermedad, pero desde el marco de la promoción de la salud entonces parte de las actividades que se desearon realizar en esta ocasión y por primera vez es la campaña de donación de sangre. El doctor Alonso Morales del Banco Nacional de Sangre resaltó la importancia de mantener un balance adecuado del líquido en todos los hospitales del país pues la cantidad de donantes suele disminuir a final y principio de año. Además explicó algunos de los requisitos que estas personas deben de cumplir. La verdad a partir de tener los 18 años y la cédula en mano ya pueden ayudarnos eso sí, hay que ver el peso de la persona, la estatura, que no padezcan ojalá de patologías que sí se salen un poco de lo que es la tolerancia. Estas patologías pueden ser la diabetes, la hepatitis B y C, el sida o la hipertensión arterial. Tampoco pueden donar a las mujeres en etapa de embarazo o quienes hayan ingerido licor, tabaco o cualquier otro tipo de droga en los cuatro días previos a la donación. Es recomendable tomar un desayuno ligero previo a la donación como lo hizo la estudiante del TCU Angie Rodríguez. Súper importante la experiencia y la oportunidad que estamos teniendo aquí como voluntarios para donar sangre. Nuestro TCU se usa mucho en lo que es campaña de acción social, entonces me parece muy importante igual invitar a toda la población que si no es acá se acerque, si no es esta semana, la otra o en el transcurso del año. Desde las ocho y media de la mañana y hasta el mediodía, la sala de audiovisuales de la Biblioteca Carlos Monge estuvo abarrotada, lo que demostró el compromiso de la comunidad universitaria con la donación de sangre. Esto representó una motivación para la siguiente campaña, realizada el 11 de octubre en el recinto de Tacárez. La cantidad de gente que ha llegado es bastante impresionante, a lo que yo esperaba, verdad, porque no me imaginaba cómo iba a ser dentro de la biblioteca, verdad, pero si viera es que nos ha contribuido muchísimo el hecho de la divulgación y pues ha sido una buena respuesta, la verdad es que es una respuesta solidaria de varias personas para poder ayudar con las personas que lo necesitan, verdad.